DIF es una institución de carácter asistencial y de frente a las necesidades sociales, misma que tiene como objeto mejorar la calidad de vida del individuo, proporcionándole las alternativas más adecuadas para la problemática que éste presenta. Por consiguiente, DIF de Izúcar tiene como objetivo en sus programas preventivos formar una comunidad autogestora, participativa y visionaria de su problemática social. Cabe mencionar que dentro del trabajo que se realiza en el DIF es el de promover la integración y el desarrollo humano individual, familiar y comunitario, propiciando la participación activa, organizada, consciente, comprometida y solidaria de la población en su conjunto, a través de políticas, estrategias y modelos de atención que privilegian la prevención de los factores de riesgo y vulnerabilidad, donde se implementan y ejecutan programas de asistencia social que, además de otorgar beneficios inmediatos a la población más vulnerable, genera condiciones de cambio desde los pilares básicos de la familia, otorga capacitación a sus integrantes para promover la autosuficiencia económica, involucrando a los diversos sectores y organizaciones de la sociedad para trabajar de manera conjunta en el rescate de los derechos y las garantías de la comunidad más marginada. Ante esto, el DIF municipal y su carencia se preocupa por la salud del adulto mayor, como también de las personas que son vulnerables y que han sido evaluados por los jurídicos de este sistema. Así lo dio a conocer Sergio Tomás Sánchez Alonso, quien es el médico encargado del área de salud. Bueno, mira, la atención médica directamente va dirigida a las personas que tenemos acá de la estancia de día, que son los abuelitos de 60 y más. También tenemos acá lo que es el área de fisioterapia, a los nenes, a las personas que vienen a fisioterapia y en algún momento se encuentran en un estado que su salud esté en desequilibrio, estamos también proviéndoles la atención adecuada. También le estamos ofreciendo la atención médica a las personas que en el área jurídica nos las refieren, en algún caso de síndrome de maltrato, ya sean adultos, ya sean niños, pero a todos ellos se les está ofreciendo el servicio. Cabe señalar que la atención médica es en especial para ese tipo de personas, no es una atención a la población abierta. Descartó que este apoyo de salud sea para la población abierta, ya que para eso existe el Seguro Popular. Es por ello que le pide a la ciudadanía que se apoye en el seguro que otorga el gobierno federal y así ellos puedan atender a quien está dentro de un riesgo de vida, tanto física como psicológicamente. Bueno, nuestra comunidad cuenta con el Hospital General y a su vez cuenta con el servicio del Seguro Popular. Básicamente, la atención a la población abierta es directamente hacerles la referencia que es la atención en el Hospital General a través del Seguro Popular. Nosotros no estamos acá para dar la atención a la población abierta. Son nuestros pacientes los que hace un momento les mencioné, son los que van a venir del área jurídica, de los que vienen de fisioterapia o en dado caso de nuestros abuelitos, los que tenemos acá en la estancia de día, en nuestro comedor, a ellos es a los que se les da principalmente la atención médica. Por otra parte, invitó a todas las personas que cuenten con medicamentos que ya no utilicen y los quieran donar al BIF municipal, serán bien recibidos. Ahorita contamos con un pequeño lote de medicamentos que nos ofrecieron lo que viene siendo el asilo, el asilo de acá de Azúcar de Matamoros, nos hizo una donación de algunos medicamentos que ahorita estamos clasificando, pero algunos medicamentos que tenemos, efectivamente con algunos abuelitos que tenemos como diabéticos e hipertensos, contamos con el material adecuado para poder hacerlos proveer. En algunos casos se les hace la invitación, ya que tienen también Seguro Popular y acudan al Seguro Popular para que se les dé su control allá. Efectivamente, estamos recibiendo medicamento de algunas personas que han llegado a la institución a ofrecernos, a regalarnos el medicamento, el cual lo seleccionamos, checamos vigencia caducidad y en algunos casos, algunos que están abiertos, en caso de las suspensiones, pues evidentemente se las desechamos. Cuando son cajas que están abiertas, pero los blister están completos, los seleccionamos, los guardamos, para que en el caso de que algún paciente lo requiera, ese le damos. Alonso dijo que en este subsistema se llegan a otorgar hasta 8 o más consultas por día. Para Informativo TV, Violeta Sánchez.